Hoy presentamos para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes, El Super, un flamante supermercado recientemente inaugurado sobre los últimos meses del año 2013. Con el eslogan publicitario de El Super que está de tu lado, ofrecen sus cómodas y amplias instalaciones todo lo que el ama de casa necesita para el buen funcionamiento del hogar. Las mejores marcas, traducidas en productos de primer nivel, se acomodan en sus góndolas con promociones permanentes, algunas semanales, otras quincenales o mensuales o hasta gotar stock. Un ambiente bien refrigerado invita a visitarlos y en su recorrido podrá apreciar con comodidad y tranquilidad todas y cada una de las secciones, además de comparar los buenos precios que ofrecen a sus afiliados y al público en general. El horario de atención es de 8 a 22, todos los días incluyendo domingos y feriados y es dable destacar la amabilidad de su personal que es una constante diaria. Se reciben todas las tarjetas y los clientes cuentan con la valiosa posibilidad de dejar su vehículo en la amplia y cómoda playa de estacionamiento. En Irigoyen 1773, El Super que está de tu lado. Vía web los encuentra en www.facebook.com, El Super Corrientes. El Super Corrientes.